Orgullosos de haber cumplido la misión de la mejor manera. Estamos sorprendidos del recibimiento, así que bueno, esperando volver a ver a la familia, a los amigos y de a poquito ir reincercándonos en el continente, que es algo complicado porque allá éramos 55 personas y era todo paz. ¿Es la primera vez que participaron de una campaña antártica? Sí, primera vez que fuimos con la familia y la verdad que una experiencia única, hermosa y súper recomendable. Bueno Mariana, consultarte, ¿qué se siente volver? ¿Tenían ansias de llegar aquí a la ciudad? Sí, estábamos muy contentos, aparte muy ansiosos, como decía Víctor, por ver a la familia, los amigos, así que estamos contentos, los chicos también, así que feliz, feliz de estar acá y gracias por el recibimiento también de ustedes. ¿Su experiencia como docentes, cómo fue? Excelente, la verdad que pudimos cumplir el año, el ciclo lectivo, los chicos estuvieron muy bien, porque ustedes tengan en cuenta que ellos salen de sus provincias y están un año acompañando a los padres, que por su trabajo, ya sean científicos o militares, los acompañan y bueno, hay que estar con ellos tanto en la parte educativa como en la parte de contención, ahí realmente somos papás porque nos vemos las 24 horas y bueno, es una experiencia única, la verdad, muy recomendable. Gracias. Gracias.